Elementos históricos, geográficos de paisaje, la variedad de nuestros paisajes, el valle, la llanura, el bosque, el desierto, la escabrosidad de la barranca, esas profundidades que sólo uno puede relatarlas cuando las vive, en experiencia formidable de caminata o de paseo en bicicleta, que es el reto de la bicicleta de montaña, que como en ninguna parte del país tiene en Chihuahua retos formidables. Todo este conjunto de elementos hacen de Chihuahua una potencia turística, una nación turística, porque además tenemos diversidad gastronómica. Es falso eso de que aquí sólo la carne asada y el Chile California ya quisieran lo que incluso hemos podido hacer con una serie de especias combinadas en una gastronomía chihuahuense que saborea. Bueno, Chihuahua tiene muchos elementos para ser una potencia, diría yo, turística, y debemos proponérnoslo como un polo turístico y como una verdadera vertiente, eje del desarrollo económico de nuestra entidad. Y creo que estamos en el momento adecuado y en la época conveniente para hacerlo. Primero, porque la administración estatal se empieza a recuperar de la bancarrota. Podemos ahora no solamente empatar, sino incluso en algunos casos poner un poco más de recursos para tener empates con la federación, es el caso de Sectur. Vaya una aclaración necesaria, es en tema del turismo, donde efectivamente en los últimos seis años más recursos se le han dado al estado de Chihuahua, pero nada más en este sector del turismo. Por eso queremos tanto a Enrique de la Madrid. Nuestro amor es interesado. En realidad, queremos aumentar, ahora que escuchaba yo, Amado, nuestra participación en el Producto Interno Bruto del Estado, porque a nivel nacional ha dicho, Amado, ahora que es el 8.4, 7% del PIB nacional. Bueno, en Chihuahua el turismo representa el 4.2, el PIB turístico representa el 4.2 del PIB estatal. Y potencialmente podríamos estar por encima del promedio nacional. Pero necesitamos desplegar ahora sí que una visión integral de largo plazo, transversal a poderes del Estado, a niveles de gobierno, a sectores, y generar una alianza estratégica para que este fuera un polo de desarrollo que, por cierto, sería, dentro del proceso económico de Chihuahua, el que más nos dejaría adentro y afuera.